Y en esto de trabajar dentro de lo posible, ahora sí, nos tuvimos que tomar un avión, porque te vamos a presentar un electrodoméstico nuevo en el mundo. Todavía la Argentina no ha llegado y que tiene la misión de trabajar sobre las aguas grises de una vivienda. Recolecta con una instalación que hay que hacer diferente a la que hacemos habitualmente aquí en nuestro país, para recolectar agua de duchas, de piletas, de lavabos, de lavarropas, tomar esas aguas, procesarlas en este nuevo electrodoméstico y volver a reutilizarlas, por ejemplo, para riegos, para lavados de autos, para usos secundarios. De esta manera se logra que con un nuevo electrodoméstico, un litro de agua se pueda utilizar dos veces. La escasez de agua a nivel mundial va en aumento y es un tema que nos preocupa a todos. Hay empresas que buscan formas cada vez más sofisticadas para reducir el consumo de agua. Hidraloop tiene aproximadamente el tamaño de un refrigerador y se engancha al sistema de agua de tu casa. Una vez instalado, procesará las aguas residuales de diferentes maneras. Esa agua tratada es luego procesada por un bioreactor y desinfectada con luz UV. Una vez finalizados los tratamientos, el agua limpia resultante sale del Hidraloop para ser reutilizada en baños, lavadoras, piscinas e incluso en el jardín. En la empresa calculan que un hogar de cuatro personas que se duchen diariamente, que usen el inodoro regularmente y que pongan una lavadora al día, podrían ahorrar hasta 75.000 litros de agua al año. Eso no solo es bueno para el medio ambiente, sino también para la billetera, ya que el agua rinde dos veces. ¡Gracias!